Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Taitale Games pide disculpas y admite que han podido decepcionar a los fans Taitale Games está en un proceso de transición, ya sabéis, para abandonar su motor interno y emplear la tecnología de motor gráfico Unity En la compañía creen que esto supondrá muchas mejoras importantes para sus próximos juegos pero también ha reflexionado sobre cómo los usuarios estaban descontentos con sus títulos por seguir utilizando su motor que admiten se había quedado anticuado Brody Anderson, productor ejecutivo de la saga The Walking Dead, ha admitido que su motor no daba resultados satisfactorios para los jugadores dice que creen que han decepcionado un poco a los fans en el pasado en términos de la tecnología de su motor siempre quieren innovar y quizá en la anterior temporada no lo hicieron lo suficiente La compañía ha reducido su ritmo de lanzamientos este año posiblemente debido a esta transición tecnológica desde su motor hasta Unity pero también porque han decidido prestar más atención y sobre todo más tiempo a los juegos al reducir la escala de lanzamientos más calidad para tener en sus lanzamientos lógicamente Anderson cree que al intentar abarcar tantas sagas de forma simultánea la calidad se pudo ver afectada, saben que han ido apurados en los últimos años y que no han podido ofrecer las experiencias que querían así que era importante para ellos centrarse en la experiencia de calidad que los fans requieren así que piden de alguna forma disculpas, admiten los errores y prometen mejoras así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like a tope suscríbete con campanita, revisad a todos aquellos que estáis suscritos que la tenéis activada ya sabéis que hay una nueva función en YouTube llamada Unirse si le dais veréis unas ventajas muy chulas y bueno, miradlas y si podéis pues agradezco muchísimo que os hagáis miembros del canal lo cual nos permite también estar aquí 24 horas informando para todos vosotros así que, haceros si podéis, hasta la próxima, chao Chau! 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 Chau!